En el episodio anterior, elementos de la célula de arqueólogos y criminalistas forenses recibieron un reporte de una fosa clandestina. Al llegar y hacer todas las pruebas, se percataron de la presencia de una maleta. En su interior se encontraban unas bolsas con restos de osamentas humanas. Pero, ¿qué pasa después de un hallazgo de este tipo? Unidad de identificación de personas fallecidas. Una vez que se recuperan los restos óseos de la escena del crimen, son trasladados a la agencia de investigación criminal, en donde el servicio médico forense y su médico legista realizarán un reconocimiento en el que se corroborará que los restos encontrados sean de ser humano y no de un animal. Esto es un seméfo escénico, es un área expresa que se ocupa para lo que es la identificación de cadáveres, cuerpos, restos óseos, cuerpos segmentados. Una vez que se encuentra el cuerpo en un lugar de hallazgos, un lugar de hechos, es trasladado al servicio médico forense, donde se hace su necropsia o su reconocimiento en función de cómo venga ese cuerpo. Y una vez, si es no identificado, pasa a lo que es la unidad de identificación de personas fallecidas. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Bueno, el objetivo es ponerle nombre y apellido a esos restos que se encontraron a ese cuerpo. En caso de que éste no pueda ser identificado, es cuando entra la unidad de identificación de personas fallecidas. Aquí se coordinarán todos los esfuerzos institucionales y se creará un archivo básico de información, el cual formará un expediente con diversos estudios que facilitarán el reconocimiento. Inicialmente, los datos que se tienen del lugar de los hechos o lo que se conoce como la escena del crimen, seguido de la necropsia o reconocimiento que hizo el médico legista. Posteriormente, los expertos de la unidad de identificación de personas fallecidas comenzarán a hacer los estudios de antropología, dactiloscopía, genetistas, odontólogos y los peritos criminalistas. La antropología forense suele limitarse al estudio de esqueletos, restos óseos o cadáveres en mal estado, pero puede utilizarse como técnica complementaria en las autopsias convencionales en las que existan lesiones óseas, pudiendo aportar resultados sorprendentes. Bueno, esta es una plancha en la que se colocan los cuerpos o los restos óseos. Es móvil, tiene un equipo que nos permite manipularlo y que gire a 360 grados y también que tenga una inclinación de 75 grados. Esto nos favorece el estudio porque podemos tener mayor control sin tener que mover el cuerpo propiamente, sino la mesa en la que está incluido. La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Guanajuato se ha encargado de invertir en laboratorios altamente tecnológicos y sobre todo en instalaciones innovadoras, como lo es este anfiteatro 360, en el cual se pueden realizar diferentes autopsias o identificaciones a la vez. Cuenta con cámaras que permiten estar fijando y documentando, planchas con movimiento que permiten facilitar el trabajo a los forenses, entre otras cosas. Sí, este anfiteatro lo ocupa el área de identificación, lo ocupan los médicos de GISTAS también para realizar necropsias. Realmente este SEMEFO son de los pocos que hay en el país y aún más, como unidad, pueden ser pocas las unidades que tenga el país expresas para la identificación de cuerpos, porque no intervienen aquí los médicos de GISTAS o el Servicio Médico Forense. Es la unidad de identificación de personas fallecidas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Los antropólogos y odontólogos forenses están realizando una identificación de diferentes restos óseos encontrados en fosas clandestinas. Bueno, una vez que han pasado por el procedimiento de necropsia por el área de SEMEFO, llegan aquí aquellos cuerpos que están en calidad de no identificados o de desconocidos. El trabajo que se hace aquí, por este lado, es aportar estos datos que nos permitan ir construyendo este archivo básico y cada vez conjuntar mayor información sobre quién es esta persona. Por otro lado, también contamos con peritos odontólogos quienes se encargan de hacer este registro dental que nos ayuda mucho, sobre todo en el tema de las características individualizantes. Esto es, por ejemplo, si el individuo tenía algún tratamiento, si tenía brackets, si se le había caído un diente. Cualquiera de estos datos es información valiosa para saber quién era. En algunas ocasiones, los restos pueden tener algún tejido blando o fauna cadavérica, que son insectos que atacan el cadáver una vez que la persona pierde la vida. Normalmente son moscas y escarabajos que depositan huevos que, correctamente recuperados, se les puede estudiar para determinar el intervalo de la muerte. Para esto será necesario contar con un área húmeda de limpieza y con condiciones de bioseguridad. Uno de los peritos está a punto de realizar un procedimiento para obtener huellas dactilares llamado guante epidérmico, en el que debido al estado avanzado de putrefacción del cuerpo, se puede desprender la primer capa de la piel llamada epidermis y así crear lo que parece un guante, que el propio perito pondrá en su mano y con tinta tratará de impregnar las huellas, procurando que sean lo más claras posibles para que puedan ser analizadas y lograr la identificación de la persona. Para eso se utiliza una ficha de cadactilar, en la que viene de manera seccionada los diferentes dedos y manos, dependiendo si es izquierda o derecha. Cada pulpejo o yemas de los dedos son entintados y se toman las huellas con una técnica de rodado, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados como en identificaciones oficiales. Esto sirve para tener un mayor espectro y que al momento de su análisis pueda ayudar a obtener un resultado. La ficha de cadactilar será llevada al laboratorio de dactiloscopía para ser analizada con una base de datos que tiene la agencia de investigación criminal. Esto permitirá ver si existe alguna coincidencia. Uno de los arqueólogos forenses han encontrado lo que parece un procedimiento quirúrgico. Esto puede ayudar también para la ficha de identificación de la persona. Puede ser un rasgo muy importante que la familia logre identificar y corroborar. En este caso, en específico, la ficha que recabó mi compañero dio HIT. Quiere decir que hubo correspondencia con una huella en la base de datos. Esto se logra en base a que tienen correspondencia cada una de las particularidades que tienen, tanto la huella que nosotros ingresamos, como la que me está lanzando el sistema como candidato. El perito especializado en dactiloscopía ha confirmado que el guante dérmico dio positivo con una coincidencia de huellas. Esto permitirá seguir avanzando en la línea de investigación y poder identificar los restos óseos que fueron encontrados. De acuerdo a la Interpol, no hay dos personas con las mismas huellas dactilares, ni siquiera los gemelos homocigóticos. Las huellas dactilares no cambian nunca, ni con la edad, a menos que la capa profunda o basal se destruya o se modifique intencionalmente por medio de cirugía plástica. Los antropólogos forenses asisten en la reconstrucción de los restos fragmentados en circunstancias perimortem y en los análisis que se puedan realizar sobre el mecanismo que produjo las lesiones. En este espacio nosotros estudiamos y resguardamos los elementos óseos. En estos estantes ustedes pueden ver que nosotros contamos con cajas para su resguardo. En cada una de ellas hay individuos que vienen ya totalmente esqueletizados, limpios y bueno, los tenemos organizados por región. Y bueno, una vez que están limpios y óptimos para trasladarlos a la osteoteca, procedemos a hacer un inventario muy detallado, muy minucioso de cada una de las partes que integran a este individuo. En estos casos vemos individuos que están perfectamente constituidos, es decir, no hay un riesgo de que se encuentren restos mezclados. Sin embargo, muchas veces encontramos contextos de restos mezclados, incluso de personas que fueron calcinadas, que fueron procesadas por diferentes medios y bueno, lo que vamos a encontrar en esos contextos es muy diferente a lo que podemos ver aquí. Aquí encontramos individuos cuyos elementos óseos se encuentran completos. La complejidad del contexto va a determinar cómo procedemos. En el caso de aquellos contextos mezclados en que vienen partes pequeñas, también nos toca hacer un reconocimiento de cada elemento y tratar de unir estas partes lo más que sea posible. Usualmente, en los casos donde se trabaja con restos óseos, sólo serán observables aquellos eventos que han dejado marcas en los huesos, como lesiones producidas por proyectiles de armas de fuego, objetos contundentes, objetos cortantes, una combinación de ambas, o acción del fuego o explosivos, etc. En este caso, por ejemplo, venían restos mezclados. Nosotros, a través del inventario detallado y de la individualización, que ya logramos conformar este individuo, podemos observar que también hay restos que corresponden a animal. En este caso, es un posible oso gris. Los cráneos se encontraron acompañados de esos restos en un contexto mezclado. En este caso, es fácil observar un poco el cráneo, que es muy distinto a los restos humanos, pero también aquí tenemos parte de lo que fue el húmero también del animal. Podemos observar que es muy diferente en las inserciones musculares y, en general, en la forma que tiene en relación al individuo humano. en el próximo episodio. ¿Qué se hace? Bueno, como tal, descubrimos esta cortina y vamos a tener aquí atrás un puerto. ¡Gracias por ver el video!